El Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, reconoció el esfuerzo y dedicación que han demostrado las y los funcionarios públicos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán ante el reto que ha representado la contingencia sanitaria del virus COVID-19 en la entidad. En un mensaje dirigido al funcionariado de la institución a través de su red social, el Fiscal General reconoció el trabajo que el personal ha venido realizando con el fin de cumplir con la responsabilidad de la institución, que es el de procurar justicia. Quiero reconocer y agradecer la entrega y esfuerzo de todas y todos los servidores de esta Fiscalía en particular, de las y los integrantes de la tríada investigadora, agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación, quienes en el periodo de esta pandemia han cumplido con la responsabilidad de atender las personas que acuden a esta institución, expresó el Fiscal General. Informo para Red 113, Javier Magaña.